¿De qué color los prefiere? ¿Rojo para el amor o amarillo para el dinero? Usar ropa interior de colores es uno de los rituales más famosos con el que las y los mexicanos dan la bienvenida al año nuevo. Pues que a mi hija le encanta y es una tradición que le consiento. ¿Para qué es el rojo, para qué el amarillo y cuál es el que regala usted? Yo regalo el rojo por lo regular, para que tenga más amor según ella. Las mujeres principalmente tienen la creencia de que el día 31 de este mes, llevando esa prenda amarilla y roja, van a tener mucha fortuna económica. Para ello, es muy común que con la llegada del mes de diciembre comience la comercialización de estas prendas, las cuales incrementan su venta hasta en 50%. Ahorita en esta época se ha vendido, yo siento que un poquito más, el amarillo. Ahorita como es lógico, la gente ya no quiere amor, ya quiere dinero prácticamente. Pero ahora sentimos que se nos adelantaron un poquito las ventas en lo que es lo rojo y lo amarillo. Pero ahorita, primero Dios nos llega más surtido en la semana, para los que quieran pasar, acá vamos a tener más surtido. La forma de usar depende de cada familia y sus creencias. Pero todas buscan el mismo fin, empezar el año con el pie derecho. Supuestamente, bueno, hasta donde yo sé, pues es este, ahora es que bañarse el 31 de la noche, para recibir el año nuevo, ahora es que con los calzones limpios y bien puestos, dirían por ahí. Tengo familiares, personas que se amarran hilitos rojos, el mero día sí, para que les vaya muy bien en el amor, con moneditas o cosas así. Sin duda existen muchos rituales para darle la bienvenida al nuevo año, pero el de la ropa interior de colores es uno de los que se mantiene vigente e incluso pasa de generación en generación. Con imágenes de Albertico Hernández, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.